¿A cuándo nos vamos a venir aquí? A nuestros familiares, a nuestros seres más queridos, a nuestros amigos, nos ponemos aquí, junto a la casita. Por ello, oramos en la noche. Dios te salve en la vida, llena a él en el grácero, en señores por el peido, bendita la vida es el que todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida de Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los creadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Ponemos en esta oración, en este momento, a todos aquellos que no han podido venir, a aquellos que se han quedado en casa por la dificultad, por la luna de dificultad, ponemos en nuestra oración a todos los hermanos que están en la cárcel, en los pisos de Iquique y en nuestras ciudades, ponemos en nuestra oración a nuestros enfermos, a hacer lo que quieran recuperarse. Decimos un poquito, Dios te salve en la vida, llena a él de gracia, en señores por el peido, bendita a él, a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los creadores, abuela por nosotros los creadores, y mirando el rostro de la carrerita, colocamos en ella todas nuestras intenciones, las que hemos venido a buscar de una manera en especial a la ley. Virgen de Carmen de la Pirana, ruega por nosotros. Virgen de Carmen de la Pirana, ruega por nosotros. Virgen de Carmen de la Pirana, ruega por nosotros. Y el orden del 16 de junio, ¡Viva la Virgen de la Pirana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!